Nosotros estábamos acá afuera y vimos cuando se empezó a prender fuego y después agarraban todas las casas y que los vecinos empezaban a sacar todas las cosas de dentro de la casa. Estas impactantes imágenes fueron tomadas por un vecino justo en el momento en el que se desató un espectacular incendio en una cerradera y carbonería ubicada en el pasaje González al 1800 en la localidad de Carupá en el partido de San Fernando. Por causas que se desconocen, el siniestro se inició ayer alrededor de las 16 y rápidamente se propagó por casi la totalidad del predio donde funciona el comercio que hoy se encuentra clausurado por el municipio. Enseguida llegaron varias dotaciones de bomberos quienes en un comienzo con dos líneas de agua combatieron el siniestro desde diferentes lugares. Hubo momentos de extremo peligro cuando por el efecto del calor y la altura de las llamas fueron alcanzados los cables del tendido aéreo de electricidad y se cortaron, cayendo sobre la vereda y provocando chispazos y cortocircuitos por lo que tuvo que cortarse la luz en toda la zona. También cuando por el intenso calor explotó una garrafa y de milagro no provocó consecuencias para la integridad de los bomberos. Los vecinos, presos del pánico, decidieron auto evacuarse y aunque las viviendas linderas no fueron afectadas por el trabajo de prevención que hicieron los bomberos sí tardaron varias horas en regresar a sus hogares. Luego se sumaron más unidades y personal llegando a un total de 8 dotaciones y 40 bomberos quienes trabajaron arduamente durante casi 3 horas hasta conseguir extinguir la totalidad del siniestro. Empezaron los vecinos en griterío y empezaron a sacar las cosas nada más y después se prendió, pero en un minuto. ¿Es una cerradera? Una cerradera me parece que es o una fábrica de carbón, algo así. ¿Y enseguida llegaron los bomberos? Sí, llegaron los bomberos enseguida, la policía, todos llegaron. ¿Muchas dotaciones, muchos camiones? Sí, como 6 vinieron, vinieron como 6. ¿En algún momento se cortaron los cables? Se prendieron todo a fuego los cables. Sí, se prendieron a fuego. ¿Se cortó la luz? Se cortó la luz para todos nosotros.